Ahí está, ahí está, era nomás, gruesa, deliciosa, crujiente, el bolillito, tiene un montón de cosas acá adentro, que yo estoy seguro que se les va a antojar, en Morelia tenemos una torta que es la, yo creo que es la más típica, es la torta de chile relleno, pero es con chile ancho, lo rellenamos de queso, va capeado o no capeado si no lo quieren, y es una delicia, y es la que les voy a enseñar hoy, mientras les enseño todos los elementos básicos que yo creo conforman una buena torta, una torta fregona, una torta chingona, empezamos por unos preparados que necesitan más tiempo antes de hacer la torta, siempre que hago chiles en vinagre, guardo el caldito ese que me sobra para que la siguiente preparación sea más fácil, como en este caso que salteo unas zanahorias con cebolla y sal, y una vez que están en el punto que a mí me gustan, las vacío al caldito ese y las llevo al refrigerador, al día siguiente estarán perfectas y listas para usarse, después preparo el aderezo tortero, mayonesa, crema y mostaza, que podríamos usar todo por separado, pero a mí me gusta más que sea así, un aderezo, podemos poner un poco también de vinagre de los chiles en escabeche, de esos de lata, pero no vaya a ser que a mí me dé la grura, así que esta vez no lo voy a usar, esto sabe muy bueno también con cualquier sándwich, no solamente sirve con las tortas, y ahora una guarnición, hay una tortería en Morelia que te los da así y es lo que más me gusta, son tiras de chiles jalapeños, les agregamos jugo de limón, sal de grano y listo, el acompañamiento perfecto para cualquier torta, esto si se prepara justo en el momento, ahora sí, el sabor especial de la torta puede ser de lo que quieran, pero hoy la que les dije, la que les prometí, de chile relleno, la vamos a hacer con chile ancho, hay que limpiarlo muy bien, o no tan bien, cada quien, yo le quito la mayoría de las semillas, y en este agua hirviendo los voy a remojar, pero para eso vamos a apagar el agua y de inmediato los metemos ahí, los vamos a dejar hasta que se enfríen, el tiempo que a ellos les tome, vamos a notar que están muy suaves y gorditos, bien hidratados pues, los rellenamos de queso, en algunas tiendas en Guadalajara he visto que le llaman queso de pieza o de mesa, pero acá en mis rumbos es queso ranchero o cotija, luego los vamos a capear, si no te gusta el capeado, llévalos directo a un comala con poquito aceite, a que queden medio doradillos, pero si deciden capearlos, pues cada quien tiene su método favorito, para quienes no saben qué es capear, es freír en un rebozado de huevo batido, eso es capear, usamos bolillo hotelera, así le llamamos en México a estos panes, pero si no están en México, este es un pan con una corteza media crocante, es más parecido a una baguette, así que ese sería un buen sustituto, lo vamos a partir por la mitad y ponemos mantequilla, tanta como quieran, para dejarlo un poco tostadito en un comal, todo al gusto, ya que está listo me voy a mi mesa de tortero, donde tengo todos los elementos que para mí son básicos en cualquier torta y empezamos, ponemos aderezo al bolillo en ambas partes, tanto como quieran, el bolillo tiene su cara y tiene su colita, la parte superior es la que tiene como el doblez marcado, la de abajo es totalmente plana, después ponemos frijoles, esto va a ser en la base, un poquito debería ser suficiente, lechuga y encima de esta a mí siempre me gusta poner el ingrediente principal, que en este caso es el chile relleno, para después adornarlo con los colores de las verduras siguientes, en este caso jitomate y cebolla, yo no soy tan fan del jitomate, pero pues en este hogar se respeta la tradición, el aguacate lo pongo en la tapa para que no se nos desborde y así quede como más pegadito a esta, aquí si me gusta la abundancia, porque yo si soy muy fan del aguacate, un toque de crema y otro de salsa de tomate o de la que gusten, por último las zanahorias en vinagre, mis favoritas no pueden faltar y listo, a echarle mordida antes de que se nos aguague el asunto, Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.